¿Qué pasa mis amores, mis preciosidades, mis cariños, mis hermosuras andantes? Como os encontráis en el día de hoy, traigo el vídeo de noticias más espectacular que has visto en tu vida. O sea, mira que a mí me gustan las noticias, pero he de reconocer que en este vídeo vas a ver lo que no está escrito. Lo primero, vamos rapidito con el tema de la grieta. Ya ha salido la grieta. Básicamente aquí tenemos las skins para ir ya empezando un poquito. Buah, habrá que jugar hoy con el caballero Arthas este, ¿no? Un poquito. No os puedo enseñar todas las skins porque es que si no el vídeo se me hace súper largo. Lo siento muchísimo, pero bueno, ya la tenéis activa, ¿vale? Bueno, hay algunas cositas que seguramente estén súper chulas para que vayamos ya utilizándolas. Para que vayamos a ir desbloqueando, ya sabéis, ir haciendo el tomo. Ir sacando... ¡Uh! La cabeza de Cloeth. ¡Ah! Dato importante que vamos a hablar ahora. Dato importante que vamos a hablar ahora. Vamos a ver la espada del caballero. Me gusta, a ver cómo se ve luego en game, ¿no? Eso es muy importante. Vale, luego esto que son las piernas de... ¿Quién? De Vitorio. Un poco a los Jake Park, ¿no? Ahí de alquimista y tal. Bueno, está bien, está bien. No tiene... Bueno, todavía no tenemos skin así de ese estilo. Pero, oye, está guay. Nah, I love that skin. O sea, esta skin me encanta, ¿vale? Con legión me parece a Huesome. Vale, espérate. ¿Veis esto? Uy, la china que es mamadísima con eso también. Buah, la hantres que me pegue pisotones y con el bíceps, si puede ser, con eso. Mira el casco de Gengis Khan, este que dijimos, tío. Qué auténtica pasada. Uy, el casco me lo tienen puesto a nivel 68. La madre... Uy, se le puede poner así, tío. Qué guapo. Ah, y luego la cara de Vitorio al 70. Ah, pero espérate, tenemos más tomo. Claro, claro. Ah, anda, las recoloreadas. Nice. Hasta nivel 85. Bueno, la cara se queda un poco ahí pocha, ¿no? Vale. Fuera de lo que viene siendo ya el tomo, empezamos con las cosas importantes. Quería verlas con vosotros ahí en versión rápida, pero no me da más tiempo ni la vida. Vamos a entrar en el plato fuerte. Ayer, pues, obviamente, felicité a Dead by Daylight por la colaboración de Resident Evil. Está inesperada. Una barbaridad, algo precioso que han hecho, algo increíble. Toda la comunidad estamos aplaudiendo. Este pedazo de trabajo que han hecho con las tres skins. Y me encanta que estén tan activos. Gracias por lo mismo y gracias por haber usado la última skin que salió para el deterioro. Nos alegra que te haya gustado. Saludos. Un placer. Ya sabéis que para lo que queráis, ¿vale? Dead by Daylight. O sea, sí, estáis haciendo un trabajo que me parece que es digno de hablar. Entonces, pasamos a lo siguiente. Como ya sabéis, estas son las nuevas skins que tenemos. Estas ya están en juego. Pero estas son las que van a salir a partir del 7 de febrero, si no recuerdo mal, por la fecha, ¿vale? Lo tengo yo todo por aquí apuntado en mi cabeza. No es que sea la más precisa, pero por lo menos os servirá para algo. Esperaos que estoy tapando aquí al tramperito, ¿vale? Lo pongo por acá, al trampero. Estas son skins así como de una especie de evento deportivo, digamos, o algo por el estilo. Vamos a tener esta skin de trampero, esta de Adam y esta de Meg Thomas, ¿ok? Y ya son skins que están, pues eso, digamos que confirmadas. Aparte también nos han dicho que van a meter las skins de lo que viene siendo Juego con Yu, de la Huntress y de Spirit. No sabemos si van a salir así tal cual. Ya sabéis que le falta un poco de ropilla, pero bueno, a lo mejor las decoran de alguna manera. O puede ser que sí que se tiren a la piscina. Y empecemos a tener skins de típico capítulo de playa de anime, ¿no? Que la verdad que está guay. Pasamos a la siguiente cosa, que bueno, esto ya empieza con lo que vienen siendo las futuras colaboraciones de Death by Daylight que podríamos tener en el videojuego. No sé si sería ya decir DLC o colaboración, porque claro, lo de ayer fue colaboración. Aunque yo en mi cabeza sigo pensando que fue un DLC y fueron tres skins. Pero claro, fue una colaboración con Resident Evil. O sea, fue algo espectacular. Entonces, en este tweet de acá, ¿vale? Podemos ver que pone en el santuario... En esta semana tenemos energía potencial, bueno, las perks estas, ¿no? Y Dying Light por la perk. Y de repente, en el tweet aparece Dying Light. ¡Je, je, hello! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Estamos aquí, ¿eh? Como podéis ver, a ver, Death by Daylight es un videojuego de terror. Un videojuego de estrategia. Un videojuego de, bueno, recolección de licencias de miedo. Llámalo como quieras. Pero, obviamente, es un juego que está en la boca de tantos, ¿no? O sea, todas las empresas están mirando a Death by Daylight porque tiene un gran hermano cerca. Y viene siendo Resident Evil. Tiene un montón de colaboraciones con ellos. Y es una de las franquicias más grandes. Entonces, aunque esté, digamos, como se suele decir, apadrinada, ¿no? Por Resident Evil, Death by Daylight, joe, pues tiene su fuerza. Y aunque vaya un poco lenta, luego pasan cosas como la que están pasando aquí en este comienzo de 2023. Con los cambios del solo queue. Que son una barbaridad. La verdad que yo he notado una mejora bastante interesante en el solo queue. Solo con lo que sucedió en el día de ayer. O sea, lo de que ves que están haciendo cada uno de ellos, ¿no? No en todas las partidas, pero en su mayoría sí que hemos notado una gran mejoría. Aparte, luego, lo que han hecho de los cambios de la NURS. Que ya no es un tier S, ahora pues es un tier A+. Podríamos decir, o incluso tier A. O sea, que guay porque están ajustando las cosas. Y se están preocupando por hacer una media de killers, ¿no? Y todo esto que estamos recibiendo, claro. Tú ves ahora a Dying Light aquí y dices, ostia. Pues puede ser que venga posible colaboración, ¿no? De hecho, esto es algo que se ha especulado bastante. Pero bueno, lo dejo ahí en el aire. Que ya veremos qué pasará en el futuro. No obstante, podría ser que metiesen unas skins. O puede ser que Dying Light saque unas skins de los personajes de Death by Daylight. Ya sabéis. Pero bueno, que igualmente esto está guay, ¿no? Porque vemos que hay buena conexión entre las empresas. Por otra parte, hemos de hablar de que han tocado los pelos de los personajes. Esto yo es algo de lo que no me había dado cuenta, pero es cierto. Es cierto. Los pelos ya no se ven tan ortopédicos como antiguamente. O sea, han estado tocando texturas del videojuego. De hecho, esta es una en la que nos han puesto aquí de cerca. Pero si nos fijamos en el resto de texturas, ya no se ven esos pelos tan ortopédicos que había antes, ¿no? Como que los han mejorado un poquito los detalles. Y esto es algo que no salía en ninguna parte del parche, yo creo. Sino que se ha dado cuenta la comunidad, pues eso, ¿no? De ir viendo en plan, joder, pues ya no se ve tan mal el pelo de Sadako, ¿no? O el pelo de la plaga, que son así por detalle. Mirad el pelo de... Por ejemplo, al artista, tío. Al artista se le nota muchísimo más el pelo, ¿sabes? Entonces parece ser que están tocando texturas, que quieren ir mejorando el juego poquito a poco. Aunque nosotros, pues bueno, no nos demos cuenta de ello. Que en este caso sí que nos damos cuenta porque... Obviamente, pues estamos pendientes y siempre estamos jugando, pues digamos que en bucle, ¿no? Cambiando de personajes y tal. Pero, obviamente, si yo soy fan de la cerda y de repente veo que tiene el pelo diferente, digo... ¿Han cambiado la textura? ¿Sabes? O sea que... Oye, está guay porque eso significa que están trabajando en más cosas de texturas y detalles por detrás. Aunque nosotros no nos estemos dando cuenta de ello. Directamente, ¿no? Porque no nos lo están diciendo. Por otra parte, aquí me hizo gracia este clip, ¿vale? Ya sabéis que ha habido una configuración del golpe decisivo. Parece ser que ahora cuando ciegas, no creo que pase siempre, ¿vale? Pero, según dijeron, había un segundo en donde te ahorrabas, ¿vale? Desde que el tío mete golpe decisivo o es cegado. Hay como un segundo en donde ahora se ahorra el survivor ese tiempo. Que sería como en la caída. Pero, bueno, pues no sé. Aquí de repente el tío sale volando, básicamente. No sé por qué. O sea, cosas del DVD, ¿no? Ya te digo, no sé por qué es, pero el tío sale volando. Muy random, no sé. No sabré deciros por qué viene este clip. Pero, bueno, cosas raras por ahí, ¿no? Aparte, vamos a ver también esta potencia de la nurse nueva. Que, a ver, al final es un clip. No lo tengáis en cuenta. Viene siendo el add-on que hace que el primer TP lo lances tú y el segundo TP se lanza solo, ¿vale? Y a la máxima distancia. O sea, sería como una especie de primer TP doble, ¿ok? Entonces, aquí la persona aparece con el primer TP. El segundo TP se hace solo con el máximo de rango y ¡pop! Hitazo, ¿no? ¿Cuánto ha tardado, tío, en meter el primer hit? Siete segundos, ¿no? Sí, siete segundos, justo. Siete segundos en pegar la primera bofetada, ¿eh? Lo ha estado probando uno de los mejores nurse. O sea, de las mejores nurses del videojuego. Pero, bueno, no ha conseguido tampoco encontrar un combo de add-ons que le termine de agradar. O sea, que eso es bueno porque al final no hay uno fijo, ¿no? Sí que es cierto que hay uno que es el rojo y el morado. Que no están mal, pero también necesitan más habilidad para usarlos. Y, obviamente, necesitas también más para invertir en ello. Pero, bueno, pues cosas de la nurse que quería así mencionar también para que lo viéseis un poquito por encima. Para todos los que estáis jugando ahora al evento, estas son las skins que podemos desbloquear. Ya sabéis que tenemos que hacerlo de los sobres. Tocar un sobre, que alguien toque el sobre y poco más. ¡Rage! Muchísimas gracias por ese raideito bombón que estamos aquí haciendo el videito de noticias, ¿eh? Y preparaos, sentaos, Rage, tú y tu compañía porque se viene lo fuerte del video. Como bien sabemos, esto es lo que acaba de salir recientemente. Voy a quitar hasta la música porque ahora viene el momento real. Esto es lo que se acaba de mostrar recientemente, ¿vale? La filtración de hace tres meses fue cierta sobre los personajes del tomo 14. Además, Maurice sale en la cinemática del tomo 14. Esto no lo es todo, ¿ok? Nosotros estuvimos viendo la cinemática en el día de ayer. Ya sabéis que esto fue lo que se liqueó. De que, mirad, de hecho el 21 de octubre de 2022, según DBD Leaks, los personajes protagonistas del tomo 14 serán el caballero Vittorio, el superviviente, y Maurice, el caballo. Por este entonces, nosotros sabíamos poco de estos tres. Sinceramente, sabíamos muy poco. Sabíamos que el caballero sería una posible colaboración de For Honor. For Honor, Vittorio, ni idea. Y Maurice, pues sabíamos que era lo del caballo, que salía ahí con la draga y estas cosas, ¿no? Pero sabéis lo que significa esto, ¿verdad? Vale, ahora vamos a hablarlo. Parece ser que según las filtraciones, la semana que viene llegará una skin para la draga de Maurice, el caballo, ¿vale? ¿Qué significa todo esto? Esto, si bien recordamos, los leakers, más concretamente, leaks, DVD, o sea, DVD Leaks, nos dijo, ¿vale? Nos dijo que si a ellos les llamaban mentirosos, ¿ok? No sé en qué parte lo tendrán por ahí, pero bueno, estará por algún lado, si no en la otra cuenta. Si a ellos les llamaban mentirosos por lo que había salido de Bubba, ¿ok? Con todo esto que se había generado y que la gente les estaba tachando de mentirosos, entonces, si esto llegaba a pasar, que es justo lo que ha pasado y lo que estamos viendo aquí ahora mismo en este tuit, si esto llegaba a pasar significaba que la colaboración con Stranger Things era real, ¿vale? Recordemos que esto se filtró junto con lo de Stranger Things y aquí no hay trampa ni cartón. Y lo dijeron hace nada en el tuit DVD Leaks, en plan, si a nosotros nos estáis llamando mentirosos por lo que estamos filtrando, entonces, si en el tomo aparece el caballero, aparece Vittorio y aparece Maurice, significa que lo de Stranger Things fue totalmente real. Y de que si no ha salido ha sido porque, o bien, como nos decían aquí en el leak ese, ¿no? Que al final, pues no se sabe si es de trabajador o no trabajador. De hecho, yo he estado mirando bastantes comentarios también en las redes y es como se dice, o sea, nunca sabremos si realmente es un trabajador el que filtró eso o no lo es, porque no se puede verificar como tal. Pero, lo que sí que sabemos y lo que sí que tenemos de conocimiento es que esto se filtró junto con lo de Stranger Things y acabamos de ver que una parte se ha cumplido. O sea, se quiere decir que la otra, si no se ha cumplido, es porque o bien ha habido un malentendimiento entre las empresas o, lo que nos decía, aquello que se había filtrado, ¿no? En plan, de que la licencia de Stranger Things no había querido continuar con Dead by Delight por el tema de los leaks, por la falta de seguridad por parte de la empresa, y porque no tenían, pues claro, seguir haciendo colaboración con ellos. ¿Qué quiere decir esto, vale? O sea, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta y muy sujeto, porque, a ver, muchas veces nosotros, obviamente, como humanos que somos y personas que estamos al margen de todo esto, incluso yo como persona que estoy aquí de, pues de informativos, digamos, no tenemos el conocimiento ni tampoco tenemos la fuente original para poder contrastar si es cierto o no es cierto. De hecho, ni las propias fuentes pueden decirlo porque, claro, entonces se buscarían un pleito legal. Pero lo que podemos saber es que esto se filtró hace tiempo y junto con esto se filtró lo de Stranger Things. Entonces, ¿por qué Stranger Things no ha continuado? Puede ser por miles de cosas. Al final esto es algo que nosotros no podemos saberlo, ni tampoco creo que vaya a venir a la corta. Pero lo que sí que te puedo decir es que si esto, perdón, si esto ha continuado, ¿vale? O sea, si al final este tomo ha sido de El Caballero, de Vittorio y de Maurice, quiere decir que lo de Stranger Things, aunque no haya salido de momento, puede ser que salga a futuro. Esto es algo que me estabais preguntando muchísimo en el día de ayer, en plan, ¿pero entonces la colaboración de Stranger Things vendrá o no vendrá? Porque, claro, ahora con todas las colaboraciones que están teniendo con Resident Evil, ¿qué pasa con Stranger Things? Yo lo único que os puedo decir es que no tengáis ningún tipo de problema, ni de miedo, ni de inseguridad ante esto. Stranger Things seguramente vuelva. ¿Por qué? Primero, la colaboración con Stranger Things, la primera que tuvieron y la única que ha habido, ha sido espectacular, ha sido genial, hizo que DVD creciese mucho, hizo que Stranger Things también la gente lo amase mucho más, ¿no? Porque no es lo mismo estar echándote unas partidas con Oni que estar jugando con el Demogorgon o que estar jugando con David King a estar jugando con Steve o con Nancy, ¿no? O sea, es algo que moló muchísimo y, de hecho, moló tanto que al final tuvimos incluso más skins, ¿vale? O sea, al final, antes de que se perdiese la licencia por los motivos desconocidos que tenemos, nos metieron a Jonathan Beyers y nos metieron skin de Nancy. O sea, que las cosas iban bien, ¿no? Es como si ahora, por ejemplo, tenemos esta colaboración del año chino de Resident Evil y de repente, dos meses después, nos quitan Resident Evil del juego, ¿no? Sería raro. ¿Por qué hacer eso? ¿Sabes? O sea, ¿cuál es el kit de la cuestión de dar algo y luego quitarlo todo? ¿Sabes? Algo tiene que haber pasado ahí raro que no salió hacia adelante o alguien cortó por lo sano en plan, bueno, esto se termina aquí porque sí, porque si no va a ser perjudicial para nosotros, ¿no? Y yo, pues, obviamente, no creo que haya sido Dead by Daylight, ni mucho menos el que haya dicho que no. Yo creo que ha sido más Stranger Things, porque nosotros ya vemos que, sí, puede ser que tenga muchos bugs y puede ser que tenga muchos problemas la empresa, el videojuego y lo que tú quieras, pero, tío, en cuanto a fidelidad a lo que vienen siendo las licencias, yo creo que no se puede tachar a nadie de la empresa, ni incluso al director, ¿no? En plan de que quiera desechar una licencia o algo. Si no, entonces, la de Freddy ya la habíamos perdido hace tiempo, o la de Bubba o cualquiera de estas, que son las más viejas, o incluso Myers, que fue el primero. Y, sin embargo, siguen ahí después de tantos años. ¿Y licencias qué dices tú? Bueno, no iban a tener películas, ¿no? Porque Michael Myers, dime tú, al final, mira, han salido las películas. O, por ejemplo, lo de Freddy, ¿no? Que se supone que están ahí pensando en hacer una nueva saga de películas. Vete tú a saber qué pasa más adelante. Y todo lo que estamos viendo de Alien, de todo lo que está saliendo, que realmente llegará dentro de no mucho. O sea, dadle tiempo que esto vendrá. Tened ahí esa esperanza, tío. Tened la confianza, porque esto va a venir. Estamos hablando de Dead by Daylight. Una empresa que tiene de colega a Resident Evil. Que tiene una de las mayores potencias mundiales de videojuegos. O sea, sí. Pocas cosas pueden salirle mal a esta empresa ahora mismo. Y si quieren tener como en plan currículum, digamos, ¿no? De seguridad. Jue, pueden poner, mira, tenemos cuatro colaboraciones con Resident Evil. Dos son de DLCs y otras dos son de skins o cosas así. Cualquier otra empresa va a decir, ah, que tú colaboras con Capcom y con Resident Evil. Vale, sin problema, venga, vamos pa'lante, ¿no? O que colaboras con nos sigues, venga, pa'lante, tal. O sea, esto es un currículum para la empresa y es algo que está saliendo muy bien. Y luego encima, si enseñan los ingresos, seguramente que a la gente se les caigan las bragas al suelo. Por meter tres skins, ¿cuánto habrán generado ingresos? Tiene que ser una pasada. Entonces, es lo que os quiero decir y lo que os quiero transmitir. No os preocupéis, gente. Stranger Things volverá tarde o temprano. Tanto tú como yo queremos jugar con Vecna. Tanto tú como yo queremos jugar con nuevos personajes de la saga. Y gracias a esto que está pasando con Resident Evil, ¿no? De acercarse tanto a esta buena empresa. Esto va a ser muy positivo a futuro. ¿Que ahora mismo Stranger Things está pensando en hacer su videojuego? ¿O está pensando en trabajar en otras cosas? Perfecto, pero tarde o temprano vendrá. ¿Por qué? Porque todo lo que sube baja. Y en el momento en el que Stranger Things, pues como ahora, ¿no? Stranger Things, ¿cuándo está en su punto álgido? Cuando está en estreno. Pero cuando no está en estreno, ¿qué pasa? Hombre, pues baja. ¿Por qué? Porque hay otras series. Merlina, o Miércoles, o como la quieras llamar. O otras que van saliendo, que van cogiendo ese puesto, ¿no? En la plataforma. Entonces, ya hemos visto que por parte de Netflix, nos ha dicho un comunicado oficial de que ellos ya no van a seguir invirtiendo en anime, por ejemplo. Porque no les sale a cuentas. De hecho, pierden ingresos. O sea, pierden pasta. Entonces, han desechado la parte del anime. Porque no les salía rentable. ¿Y qué están haciendo? Están cancelando un montón de series. ¿Para qué? Para centrarse en las series que realmente les generan dinero. ¿Qué es lo que les genera dinero aparte de todo esto? Las posibles colaboraciones que tengan. ¿Que solo tienen una con DVD? Hombre, pero le genera ingresos. Al final, el dinero hace dinero. Y esto es lo importante, gente. Y las empresas, pues están fijándose, como podemos ver con Day in Light. O como podemos ver incluso con The Derrifier, ¿vale? El payaso este asesino que es tan famoso por su segunda película. Por los vómitos en el cine y todo eso. El director de esa película es fan de Death by Daylight. Es jugador de Death by Daylight. Lo ha puesto en su Twitter. Y está todo el tiempo insistiendo a Death by Daylight para que metan al payaso a The Derrifier en el videojuego. O sea, está chulo, tío. Porque al final nosotros vemos, digamos, como el escaparate. Y a veces el escaparate para nosotros como que no cambia, ¿no? Es lo típico de que pasas una vez delante de la tienda y ves lo mismo. Pasas dos meses después y sigues viendo más o menos lo mismo, ¿no? Pero, claro, detrás del escaparate, ¿qué se está cociendo? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está generando? Hasta que no nos lo muestren, nosotros no tendremos ni idea. Como ha pasado en el día de ayer. Nos han hecho un zas en toda la boca con las tres skins de Resident Evil. Y nos hemos quedado como en plan, ¿what? Y eso es lo que mola, tío. Lo primero, la seguridad que están empezando a tener. Escondiendo todo ese tipo de información valiosa para que nosotros no sepamos absolutamente nada. Creo que lo último en lo que se centrarán es en esto que pasó con Maurice, con El Caballero y con Vitorio. En cuanto a spoilers, no creo que a partir de aquí vuelvan a cometer el mismo error. A no ser que alguien, pues, tenga la mala suerte, somos humanos, cometemos errores de que se le filtre algo. Pero sería muy, muy extraño. Yo creo que esto va a ser lo último ya que se liqueé como tal. Y a partir de este punto la empresa va a ser la que va a empezar a tomar las riendas y mostrarnos las cosas cuando queramos. ¿Tú sabes algo del nuevo killer? Yo no. Tú tampoco. Nadie sabe nada del nuevo killer. Ni el poder, ni si va a venir un mapa, ni si va a ser Pocahontas o va a ser Tensian. O sea, nadie sabe absolutamente nada. Lo único que sabemos es un poco lo que nos han mostrado en la cinemática esta. Que de hecho la tengo yo por aquí. Déjame un momentito que os la voy a intentar buscar. A ver que no se me haga esto más largo de lo que se me tiene que hacer. Pero no sé dónde la tengo. Creo que la tengo por aquí, si no me confundo. Aquí está, ¿vale? Esta es la última cinemática que nos han mostrado de información del videojuego. Y tenemos a una chica que es arquera y espadachina. Y obviamente luchadora. De la era Edo. En un lugar con un kraken aquí que se ha comido a tíos con una M4. O sea, no tiene ningún sentido. Y de repente se pega de leches contra el bicho este. Que lo gana en dos movimientos. Y salva a Maurice. Y se va con él. ¿Qué es esto? ¿Qué me quieres decir? ¿Va a venir el kraken de enemigo? ¿Va a venir esta tipa de survivor? ¿En el nuevo DLC? O sea, ¿qué es lo que está pasando? No tenemos ningún tipo de conocimiento. ¿Va a aparecer ahora un nuevo survivor que va a poder utilizar armas? Vete tú a saber, ¿no? ¿Qué significa todo esto para nosotros? O puede ser que sea el killer y no un survivor, ¿no? Como hemos visto en veces pasadas que hemos dicho. Ahí va, si es el surbi. No, no. Es el killer. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues ya iremos viendo. Pero el hype lo están creando. Nos están dando este tipo de cosas que nosotros necesitamos. Y sobre todo están ocultando lo que tienen que ocultar. Bien hecho. Buen trabajo, Dead by Daylight. Y felicidades por lo que estáis sacando. En cuanto a lo de Stranger Things. Tranquilos. Sentad del culo. Que cuanto más esperéis, mucho mejor va a ser para todos. Al final la paciencia es una virtud. Hacedme caso. Os quiero.